Bien, señores de la prensa, tengo una cosa que decirle al mundo y a todos los ciudadanos de este país. Y voy a decirlo de manera clara y determinante, esperando no tener que repetirlo. Yo jamás tuve una relación sexual con esta mujer. ¿Estaría usted dispuesto a testificar ante la justicia y negar los rumores, señor presidente? Sobre la Biblia, si fuera necesario, aunque es absolutamente absurdo e inviable que se me pueda llevar a juicio por esta ola de difamaciones que no son más que el superficial ataque de mis enemigos para desestabilizarme en mi mandato. ¿Niega haber conocido a Erika Limansky? La señorita Limansky fue una de los tantos jóvenes que trabajan en la casa presidencial, a quienes estrecho la mano diariamente, pero nunca, nunca la conocí personalmente. Ni mucho menos tuve con ella una relación íntima. Bien, ahora si me disculpan, debo retirarme de mi oficina para seguir trabajando por los ciudadanos de este país. A todos ustedes, gracias.